Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí con Nostale una vez más. Y como les había dicho en el video anterior, en el que estábamos hablando un poquillo sobre arena de talentos, mi gente, les había comentado que iba a traer algún capitulillo haciendo PVPs, haciendo arena de talentos. Como ven, como les había comentado, no tengo muchísimas resistencias, no tengo resistencias muy buenas, que digamos. Pero bueno, le vamos a echar unas partidillas, unas pequeñas intentadas. Vamos a hacer las 5 arenas que nos tocan para el día de hoy. Se pueden hacer 5 diarias, como les comenté en el anterior video. Y la vamos a hacer con Ranger, porque es la única SP media decente que tengo para hacer PVPs. Así que bueno, esperemos que haya gente en arena. Parece que sí que hay algunas personas, no tantas como quisiera, la verdad. Pero bueno, vamos a registrarnos, vamos a registrarnos, gente. Y vamos a ver si es que conseguimos algunas partidas buenas. He estado jugando algunas partidillas durante esta semana y me he podido dar cuenta que mucha gente se mete simplemente con los Salters para hacerse la batalla entre ellos mismos. Ellos con sus propios Salters. Y pues bueno, es un poco aburrido, ¿no? O sea, dañan bastante la experiencia con eso. Pero bueno, vamos a ver si encontramos algunas buenas batallas este día. Parece que no va a haber muchos contrincantes, pero bueno, voy a ver si es que se pueden encontrar algunas batallitas y si no, pues nada, vamos a ver qué se hace después. Muy bien, gente. Ya nos encontró la primera pareja, la primera parejita con la que vamos a hacer batalla. Pues bueno, es un artista marcial de 81 y un warrior de 77. Me parece que son alts. Pero bueno, vamos a ver si es que tenemos suerte, si es que el otro equipo es asequible, le podemos ganar. Parece que incluso van a estar AFKs estos dos. Así que bueno, vamos a ver si es que podemos ganar. Podemos hacernos ahí la victoria. Voy a llamar al segundo lugar, al artista marcial, aunque no tenga SP, parece que aunque sea está presente, ¿no? No lo sé. Vamos a ver contra quién nos machean. Ojalá sea alguien de nivel similar y no nos toque contra un 88 o más 10, más 15. Pero bueno, esperemos, a ver qué onda. Y nada, aquí también tengo abierto el inventario para cambiarnos las miserables resistencias que tengo, que tengo que hacerme nuevas resistencias, tengo que comprarme resistencias, mis forcillas. Pero por ahora es lo que hay. A ver qué nos toca. Otro artista marcial. Hay que matarlo rápido porque se viene. Perdido. Perdido, perdido, perdido. Batalla perdida. Porque los otros ni siquiera me van a llamar. Dudo mucho que me llamen, ¿no? Sí, los otros ni siquiera están aquí. Una pena. Una desgracia. Pero para lo que ha quedado, la batalla instantánea. Y yo sigo diciéndole batalla instantánea. Para lo que ha quedado, la arena de talentos. Muy bien, gente. Segunda batalla. Segunda batalla. Vamos a ver qué tal nos sale. Parece que ahora tenemos mejores personajes. Nivel 83 y 84 arqueros. Vamos a tener el de buff. Si es que tenemos suerte, nos ponemos aquí para cambiarnos la resist. Aunque si nos toca contra alguien de agua, estamos jodidísimos porque no tengo resist a agua. Pero bueno, vamos a ver. El wiki no tiene... No tiene waka. No tiene buffos. Así que bueno, vamos a ponernos aquí. Llamaré al wiki porque es de elemento contrario. Tratando de salvar un poco las llamadas porque tenemos solo 5 llamadas. Voy a llamar al wiki en cuanto salga y le voy a meter la habilidad 4L stun este que tiene. El flashback que se llama en inglés. Al que sea que me venga. Así que venga, gente. Vamos a ver, vamos a ver. Un destroyer. Vale. Ahí va. Y le metemos este, le metemos este, le metemos este. Y muerto. Parece que estaba AFK. No llamó a nadie. Es tu nea. Uy, el lag, papá. El lag que me dio ahí. No es manquería. Fue lag. No fue manquería. No fue por manco. Fue por lag. Llámame, llámame. No, llámame, coño. ¿Pero qué haces? Bueno, le mató. Le mató. Le mató. Digno de. Y se rindieron. Vale. Segunda partida ganada. Tenemos dos de, no, una de dos. Una de dos ganadas. Vamos a registrarnos para la siguiente, gente. Tercera. Tercera. Tercera partida. Muy bien, gente. Demoró un poco de tiempo. Demoró como unos cinco minutos para poder encontrar un contrincante. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a meternos unos bufillos. Excelente. Excelente, excelente. Excelente, excelente, excelente. Tenemos, estamos con bufos de wiki. Vamos a ver cómo va la movida. A ver cuántos, cuántos enemigillos hay aquí. Habrá alguien que valga la pena. Habrá puros alters por aquí. Estamos con un wiki nivel 85, yo un ranger 84 y un alter, ¿no? Un artista marcial en nivel 81. Ok, vamos a ver contra quién le toca. Uy, resis a tinieblas, venga. Llámame, hombre. ¿Qué ves? Que es un nivel 90 más 19. Llámame. Pero es que no me llamas. La reconstitución. Podría haber stuneado. Garcha, te la deja de... Venga, papá. Vale, venga. Carajo. Hace el fucking ataque. Imposible, 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 imposible. Y el otro está de FK, el otro no hace nada. ¿Qué se puede hacer ahí? Llámanos. Lástima, amigo. Lástima. Lástima. Podríamos haberla ganado si teníamos al otro... Al otro player. Vamos a ver. Cuarta, cuarta partida. Hemos ganado solamente una. Vamos a ver qué tal sale la cuarta, la penúltima, gente. Así que, cuando tengamos, volvemos. Muy bien, gente. Esta la encontramos bastante rapidito. Veamos con... ¿Quién nos toca? Con un team de... No. Con dos alters. Estamos perdirijillos, gente. Perdirijillos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. Perdirijillos. No. La única solución es que en el otro grupo estén... Este... Uy. La única posibilidad es que en el otro equipo estén solo niveles... Niveles 70. Rayos. Vale. Me voy a hacer lo mejor que se pueda. Veamos si es que... No sé. Si es que por algún milagro nos toca en el otro equipo alguien... Muy manco. Uno nunca sabe. Pero no espero nada bueno. No espero nada bueno. La verdad. Creo que estamos perdidos. De todas formas, los llamaré en cuanto salga. A ver. No sé si hacen algo. O sea. Estorbo. Pero no. Ya cuando veo artistas marciales sin SP. Y de nivel 81. No. No son buenas niñas. Una destroyer. Bien. Ya la tenemos. Murida. Resistencias a fuego. Sí que tengo un poquillo decentes los rechis. Otra. Creo que me tocó un equipo de puro... De puro alter también. Vale. Pues creo que ganamos, ¿no? No sé. ¿Este va a jugar? No. También parado. No sé, gente. No sé si será por la hora en la que yo... En la que yo juego. O qué es lo que pasa. Pero... Las partidas han estado bastante malas. No sé, gente. Déjenme ahí en los comentarios. A ver qué... Cómo son las partidas con ustedes. Porque... ¿Se dan cuenta? Es puro alt. ¿Qué pasa con arena de talentos aquí en Internacional? ¿Que nadie juega arena de talentos? No sé. Vamos a registrarnos a la última. Y a ver qué... Qué sale. Puff. Señor team que nos ha tocado. Con esto creo que ganamos. A menos que en el otro equipo estén... Estén tochísimos. No sé. Deberíamos ganar aquí. Espero que en el otro equipo también esté un... Un team similar. Alguna gente de 90, de... De 88 o de 85. Y que esté jugando. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que de todas formas la... La vidente, la Sier... Está FK. Esta es la que derrotamos antes. Esta es la vidente que derrotamos antes. Pero... No sé. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Esta es la última partidilla, gente. No olviden. Voy a empezar a subir así. Si es que logro encontrar partidas buenas... De esta arena de talentos. Voy a empezar a subir también un poquito de PvP del Nostale al canal. Así que no se lo pierdan, gente. Y nada. Vamos a echarle un vistazo. Ah, aquí está la... La Blade. Que también es bastante... Bastante descensora. Nada. Comida. Espero que me llamen. Pero no, no creo que me llamen ya. Creo que está esto perro de aquí. Tenga, papá. Ni siquiera vi si es que me hiciese ese last, ese ulti. Pero bueno. Apúntale, apúntale. Vale, mi gente. Vale. Esa última partida estuvo entre gente que estaba jugando, ¿no? Esa última partida estuvo un poquillo mejor. Estuvo un poquillo mejor, la verdad. La ganamos. Subimos creo que 1% por cada batalla ganada. No me fijé bien. Creo que es un 1.1.2% por cada batalla que se gana. Y nada. Vamos a revisar si es que ya hemos hecho las 5. Sí. Ya están hechas las 5 del día, mi gente. Nada más. Espero que les haya gustado. Como les digo, las partidas han sido lo que han sido este día. Nada. Ganamos 2 de 5. 2 de 5. O 3 de 5. Creo que 3 de 5. No me acuerdo. Pero nada, mi gente. Espero que les haya gustado. Estaré subiendo más partidas. Espero poderles traer partidas un poquito más interesantes de aquí en adelante. Y nada más. Denle un like si es que les ha gustado. Suscríbanse también al canal que me ayudan un montonazo con eso, mi gente. Ya estamos en caminos, en rutas de los 300 subs. Así que nada, mi gente. Les agradezco un montón el apoyo. Y nada. Espero que les haya gustado, como ya les dije. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!